Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo creo que tú y yo, podemos ser felices toda la vida Si nos dejan, nos vamos a ir a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a ir a un rincón cerca del cielo Y en ti, un y dos, dos, sentirte adeptos Será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a ir a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a ir a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a ir a un rincón cerca del cielo Porque la abuela de este muchacho vivía en Costa Rica Eran españoles, eran andaluces